Te comentaba y ahora pues a ejercer lo que siempre me ha gustado porque en Univision siempre estaba ahí viendo a los artistas en tarima y decía yo un día voy a estar así, aunque estoy en animación que me encanta, pero siempre me llamó la atención lo que es el baile y la cantada. Y si te pedimos ahorita que cantes algo para los niños porque este es un programa para los niños con cáncer, y si le puedes cantar algo, puede pasar, pásale Mariano, obviamente están esperando aquí tomarte una foto en este lado, pero bueno, si le tuvieras que cantar una canción navideña a nuestros niños que están en esa terrible enfermedad de cáncer, ¿qué canción le cantarías a una navideña? Ay, navideña, tengo muchas, aguinaldo de Puerto Rico, así alegra. Yo tenía una luz que a mí me alumbraba, yo tenía una luz que a mí me alumbraba, y venía la brisa y me la apagaba, y venía la brisa y me la apagaba. Ay, para esos niños tan bellos. Efectivamente, bueno, mira, así que nosotros desde aquí, desde esta alfombra, les decimos una feliz navidad a todos esos niños que nos están viendo, así que. Claro, gracias corazón, y por las suertes te deseamos, y feliz navidad efectivamente, y la mejor de las suertes aquí, ¿ok? Gracias, gracias. Bye. Gracias.